¡Hola, hola mis queridos bakers! Bienvenidos a Dacostas Bakery, Día de Muertos. Oye, ¿tú quieres acabar con la ofrenda antes de empezar el video, Romeo? ¿Qué es eso? Es un pan de muerto. ¿Te lo quieres comer? ¿Pero crees que podamos esperar un poco? ¿No? ¿Te lo doy? ¿Pan de muerto? ¿Quieres pan de muerto? Sin pan de muerto no hay video, hijo. Agarra tu pan de muerto, pues. Aunque para muchos parezca increíble, el día de hoy vamos a preparar un helado de zempasúchil. ¡De zempasúchil! Para los que no saben lo que es el zempasúchil, es esta flor que tenemos por aquí. El zempasúchil, flor nativa de México, aromática, y aunque muchos no lo sabían, incluida yo antes de hacer las investigaciones para este video, es comestible. En Estados Unidos, pese a su origen mexicano, se le conoce también como margarita africana, pese o francesa. Oye, ¿está bueno ese pan? Te estás poniendo hasta arriba de azúcar el día de hoy, ¿no? Desde hace siglos se ha usado para fines medicinales. Estuve leyendo que en una bibliografía del siglo XVI, decía que se usaba como para aliviar las flatulencias, para problemas estomacales, para descongestionar la nariz y para mejorar, ojo con esto, el desempeño sexual. Yo me la llevo. Pónmela en un té, por favor. Así que mucho cuidado con lo que pretenden hacer con este helado. Hoy decidimos hacer este helado de zempasúchil porque estamos cerca de Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana. El 1 y el 2 de noviembre celebramos a nuestros muertos. En esas fechas, la tradición es limpiar y decorar las tumbas de los difuntos y o... Asana, sana. Te pegaste. Sana, sana, manita de rana. Si no sana hoy, ¿sanará? Y un beso. ¿Estás mejor? Ok. Como les decía, también en estas fechas es costumbre hacer altares con ofrendas para los muertos en nuestra casa. Entre otras cosas, en estas ofrendas se ponen flores de zempasúchil, calaveritas de azúcar, pan de muerto, fotos de las personas a las que estamos recordando, papel picado, agua, alcohol, comida, juguetes y las cosas que más le gustaban a nuestros difuntos. Creo que eso fue suficiente información por el día de hoy y a alguien le urge ya empezar la receta. Así que vamos a ver lo que necesitamos para hacer ese helado de zempasúchil. Para hacer nuestro helado necesitamos flores de zempasúchil, leche condensada, esencia de vainilla, canela en polvo, crema para batir y opcionalmente colorante y naranja comestible en gel. Lo primero que vamos a hacer es deshojar las flores de zempasúchil. Y la deshojada la vamos a hacer de esta manera. Vamos a tomar un puñito de pétalos y suavemente vamos a jalar. Y con una tijera vamos a cortar estos tallitos que nos salen por aquí para que nuestro helado no quede con textura. Ya que tenemos nuestros pétalos así, los vamos poniendo en un bowl. Y hacemos lo mismo con todos los pétalos de todas las flores. Qué lindo. Qué lindo caen, ¿verdad? Lindo, nueve. Ah, parece nieve. Es nieve naranja. Parecen las hojitas cayendo en otoño, las hojitas que se caen de los árboles. Ya que tenemos deshojadas todas nuestras flores, vamos a lavar y desinfectar todas estas hojitas, ¿vale? Ah, tú llevas tu torre. Ok, ok. Tú les vas a lavar y desinfectar. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Les ponemos agüita. Vamos a ponerles agua, ¿ok? Así. Así para que se laven bien, ¿vale? Unas gotitas de desinfectante y mezclamos bien. Ya desinfectados nuestros pétalos, los vamos a escurrir súper bien. Vamos a usar el colador. Por favor, ponle más. Vamos a escurrirlos todos para que se les caiga el agüita. ¡Eso! Lo siguiente que vamos a hacer es licuar juntos la leche condensada, las flores de zempasúchil, la vainilla y la canela. Mira, vamos a ponerla aquí en la licuadora. Así condensada. Leche condensada. ¿Me quieres ayudar a poner las flores? Ok. ¿Todas juntas? Ay, Dios mío. Eso, hijo. Con determinación. Así me gusta. ¡Ah! ¡Reflejos de mamá! Spider mom. Spider mom. La, 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 la spider mom. Vamos a poner la vainilla. Toma. Échale la vainilla. ¡Eso! ¡Wow! Ahora la canela. Bueno, la canela con flor. ¡Eso! ¡Bravo! Y ahora vamos a ponerle la tapa. ¡Dios! Hijo, está un poco sucia esta licuadora. Pícale aquí al botón para que se licue. Pícale al botón. Que la pachurre mami. Que la pachurre mami. Bueno. ¿Estás listo? Sí. Uno, dos y... ¡Wow! Ya que tenemos nuestra mezcla de zempasúchil lista, vamos a batir la crema. Un truco que no falla para que nuestra crema levante perfectamente es meter media hora antes en el congelador la crema, el bowl de la batidora y las varillas. Y no tenemos que hacerlo precisamente con batidora eléctrica. También podemos usar un bowl y un batidor de mano. Solo que también mételos al congelador. Y ya que nuestra crema empieza a levantar, agregamos un poco de colorante al gusto. Y una vez que está lista nuestra crema, la vamos a convertir en helado de zempasúchil. Vean nada más qué cosa más bonita. Vamos a agregar un poco de nuestra mezcla de flores a la crema batida. Mezclamos muy suave de forma envolvente. Agregamos el resto de la mezcla. Y de la misma forma terminamos de integrarlo todo súper bien. Y así nuestra mezcla de helado ya está lista para servirla en un bote refractario o topper con tapa. Ujule, qué deliciosura. Tapamos bien. Y llevamos al congelador hasta que endurezca. Ay, 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 ay. Con un cono. Con un cono. Ya tenemos listo nuestro helado. Ya está lo suficientemente firme. Y por aquí tenemos unos conos de galleta para servirlos. Yo hice estos súper especiales con decoraciones de Halloween que simplemente pegué con chocolate para derretir. Oye, oye, ¿quieres que te ponga un helado ahí? ¿De qué parece este helado? De zanahoria. De zanahoria. Pero es un helado de zempasúchil, hijo. Y le voy a probar este. ¿Qué? ¿Quieres probar este? Sí. ¿En qué cono te lo pongo? A ver. Ah, ah, ok. A ver. ¿Dónde está tu cono listo para este helado? Ah, ¿no quieres helado? ¿Lo voy a servir aquí? No sé tú cómo lo ves. Sí. ¡Guau! Esto es un helado. ¿A qué sabe? Está rico. Estás muy concentrado. Bueno, yo me voy a servir uno también, ¿vale? Oye, ¿tú podrías creer que de esta flor hicimos este helado? Esa playera está llena de zempasúchil. Óigame usted. A ver, lo voy a probar yo. A ver si es cierto que está bueno. Mmm. ¿Quieres probar? A ver. Oye, eso fue un pocote. Eso no es un poquito. Mmm. Sabe a zanahoria. No es cierto. Sabe a calabaza, ¿no? Oye, ¿qué le gusta? Está raro, delicioso, ¿no? No te imaginas que sepa esto. O sea, sí te imaginas que sepa esto, pero no te imaginarías estarte comiendo un helado con sabor a esto. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado la receta. Por favor, si la hacen, tómenle foto y súbanla a sus redes sociales etiquetándome o etiquetándonos para que podamos verla. Déjenos allá abajo en la cajita de comentarios qué otras recetas se les antojaría que hiciéramos MiniChef, Romeo y yo. MiniChef, ¿qué pasó con su helado? Ese te parece un buen lugar para comerte el helado. ¿Quieres que mami te ayude a ponerlo aquí? Ah, mira. Agarra fuerte el cono. Uno, dos y... ¡Listo! Yo soy Cristina Da Costa. El que no habla es Romeo. Esto es Da Costa's Bakery y nos vemos en el... ¡Adiós! 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 Oye, ¿te sientes satisfecho con el resultado de este video? Es el helado de Romeo. Ah, sí. ¿Quieres despedirte de los bakers? Sí. Diles algo, pues. Con el pie. ¡Adiós! ¿Y con el pie? ¿Quieres que vuela tu pie? ¡Uhhh! ¡Adiós! 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 ¡Ujule! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!